Tomando la carretera 45 y dirigiéndote hacia el norte del estado, llegamos al pintoresco pueblo de Rincón de Romos. Una comunidad de más de 50.000 habitantes y ubicada en la parte centro-norte de la entidad. Claro está que, así sea agosto, septiembre o cualquier día del año, la fiesta es algo que nos caracteriza a nosotros como mexicanos, pero para los rinconenses, el segundo jueves de enero tiene un lugar especial en el calendario, pues es una fecha en la que sus habitantes se preparan para encender nuevamente la fe y alimentar el alma, además de revivir sus tradiciones. La tradicional fiesta del Santo Patrono, el Señor de las Angustias, es entendida como un evento muy llamativo en este municipio y, por supuesto, en todo el estado. Uno de los rasgos característicos es la enorme devoción que las personas le tienen a la imagen del Señor de las Angustias, el cual se ha convertido en un ícono muy popular en la región norte del estado de Aguascalientes. La fiesta, como si desarrollada durante el mes de enero, pues cumple una función muy importante a nivel cultural, a nivel de significación, que es regenerar el tiempo para los pobladores, renovar las energías, plantearse, digamos, nuevos propósitos, pagar los favores y milagros recibidos por el Señor, digamos, reordenar una serie de cosas. Y es que es palpable el hecho de que el Señor está presente en muchos lugares del pueblo, hogares, negocios, el mercado, palacio municipal, entre otros. Visto lo anterior, se puede afirmar que esta imagen forma parte de la identidad del pueblo. Este fenómeno devocional también le da identidad al pueblo, no solamente durante el periodo festivo, en general, en todo el año, creo que es uno de los referentes más importantes. Si nos adentramos en la historia, podemos entender la enorme devoción que tienen los rinconenses, pues antiguas generaciones aluden a su enorme fe hacia el Señor de las Angustias. El primer indicio de la devoción al Cristo de las Angustias se remonta a las ceremonias de Semana Santa en el vecino pueblo de San José de Gracia, lugar en donde se daban cita a los lugareños, quienes acudían con un crucifijo. Para 1636 empieza, más bien se hace el cambio de la sede parroquial de San José de Gracia al Rincón de Romos. La imagen en sí, digamos, empieza a tener importancia para el pueblo a partir de que ocurre el traslado de la sede parroquial del pueblo de San José de Gracia al pueblo de Rincón de Romos. La tradición oral señala que el origen del Señor de las Angustias es místico, pues no se tiene con exactitud el momento y la forma en la que esta imagen llega al pueblo. Años más tarde, se construyó una ermita dedicada al Señor de las Angustias y un festejo religioso en el rancho El Retoño. Los vecinos le rendían culto y, en el cual, antiguamente coincidía con el calendario agrícola de la época durante el mes de noviembre. No fue sino hasta una hambruna que data de 1882 que las fiestas se cambiaron de noviembre a enero. Enero se convirtió en una época de afinidad espiritual o fervorosa, ya que la esperanza de la población se alimentaba con la caída de las primeras aguas, fenómeno mejor conocido como las cabañuelas. Otra hipótesis señala que el cambio de fechas para las fiestas patronales tiene que ver con el aniversario del ordenamiento sacerdotal del cura Francisco Javier Conchos, un personaje muy querido por los feligreses. ¿Cómo nace el centro? Pues poniendo una iglesia. ¿Para qué sirve también, aparte, para acrecentar el culto y el fervor, para darle este sentido de propiedad, identidad y de unidad al mismo pueblo? Nace ya para 1800, o sea, el pueblo ya tenía casi 200 años de haber existido. Bajo la dirección del cura José de Jesús Tavares, en el año de 1951, se sacó en procesión por primera vez la imagen y con ello hacer uso pleno del espacio público. La imagen del Cristo de las Angustias adquirió gran popularidad a razón de sus traslados hasta una haciendita vecina a San José. Las procesiones se abrían paso y los vecinos de Rincón comenzaron a identificarse con la imagen. Otro personaje importante en estas fechas religiosas fue el padre Ricardo Nieves Barba, quien perfeccionó la logística e incluyó el adorno de las calles. ¿Qué es lo que pasa con el padre Nieves? Que el Cristo se sale, sacan al Cristo de la iglesia, del templo, perdón, y empieza a recorrer el pueblo. Los pobladores empiezan a adornar las calles, empiezan a poner cuadros que tengan alusiones a momentos bíblicos. El pueblo ya incluso empieza a evangelizarse a sí mismo. Todo esto lo empieza a transformar de ser un espectador a ser un actor. Entonces este cambio tan importante también se puede ver con el padre Nieves, que fue un actor muy importante y muy decisivo para el culto al Señor de las Angustias. Ha sido un personaje que marcó un antes y un después, no nada más del fervor al Señor de las Angustias que él lo realzó, sino en la relación que se tenía entre la misma sociedad rinconense. Creo que ha sido un personaje importante. Estamos en una época de modernidad, y curiosamente en una sociedad mexicana, latinoamericana, en una sociedad como la rinconense, vemos que las manifestaciones religiosas siguen muy vigentes. Entonces, contrario a lo que se pensaba en estos procesos de secularización, donde de alguna manera quería vaticinarse que la religión iba a desaparecer en algún momento, nosotros vemos que en respuesta a esos procesos de globalización, pues las manifestaciones religiosas, en este caso del catolicismo, han hecho lo suyo. El pueblo rinde culto al Señor de las Angustias. En él, depositan la prosperidad del pueblo. La fe de los rinconenses se acrecienta. Las calles se llenan a lo largo y ancho de cordeles de papel de china blanco, que representan la pureza. También, la gente coloca detalles en rojo y dorado, que interpretan la pasión de Cristo y al Espíritu Santo. El Santo Patrono deja su morada y se reúne con su gente. Así, comienza su peregrinación. El fuego es el encargado de iluminar los corazones de sus fieles hasta lo más profundo del alma, pues es la fe la que reúne al pueblo en comunidad y es así como concluye esta festividad. Con imágenes y edición de Quique Martínez, para UA Noticias, Alejandro Castillo.